Buenas tardes Jairo Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, sí señora ¿Y cómo vas? ¿Qué haces esta rostra a mano alzada? Ah, eso está muy bien Está quedándole muy bonito Gracias, mi amable ¿Y el profe, unas palabras? Sí, estamos ya aquí concluyendo el segundo nivel de nuestro curso de aerografía Como lo pueden observar, es un trabajo de altísima calidad Ya de un nivel profesional Hicimos todo lo que es el alistamiento de la pieza Hicimos la aerografía Y ya vamos a pasar a la etapa del barnizado Está muy bonito Hasta luego Hasta luego Chao, profe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!